Gloria Trevi es una demanda civil, no es una demanda criminal, entonces la demanda es por daños monetarios. No es algo que la va a hacer que se vaya a la cárcel, al menos por el momento. Y alega que unas menores de 13 y 15 años, en aquel entonces, fueron explotadas y abusadas por Gloria Trevi. De acuerdo con el abogado que ha llevado casos similares en los Estados Unidos, la demanda podría resolverse afuera de la corte. Esta demanda es una demanda que puede durar mucho tiempo, se puede negociar fuera de corte para evitar que se haga más drama fuera y dentro de la corte. Lo peor que le puede pasar a Gloria Trevi es que tengan que pagar dinero, va a tener que pagar por los daños. Si no quiere ir a corte, va a tener que pagarlos por fuera de corte, llegar a un arreglo con estas personas y se acaba el problema. Además es cuestión de que se pongan de acuerdo en el dinero, en los dineros. Es cuestión, Max, porque el abogado nos platicaba que al final este caso se puede tardar años. A diferencia de los casos penales que estos agarran y bueno, de repente en Estados Unidos el proceso es diferente. Juntan el jurado, ya que tienen el caso expuesto, el jurado lo se aprueba y ya entonces se llevan estos juicios que hemos visto en las cortes donde son cinco a más tardar diez días en los que se presentan todas las pruebas. Delibera el jurado y dice, si no se entiende, no como no es un caso penal, es un caso civil. El caso civil funciona diferente. Este se puede tardar dos años, por ejemplo, entre que aprueban, apelan y toda esta situación. Pero al final, bueno, si llegara a perder, ella tendría que pagar una indemnización económica a las tres supuestas víctimas. Tiene una muy buena abogada, pero lo que me platicaban también es eso. Bueno, al final las leyes en Estados Unidos funcionan diferente. El expresidente Trump está siendo juzgado por un delito, es siendo expresidente y es millonario. Entonces, cualquier caso que se presente siempre tú podrás ser una gran estrella o tener mejor abogado o viceversa la parte acusadora, pero si las pruebas no demuestran lo contrario, pues sí se juzga diferente. Claro. No, y yo creo que siempre es bueno o mejor un mal arreglo que un buen pleito. Sí. Entonces, yo creo que si Gloria no quiere llegar a la corte, debería hacer un arreglo con ella antes de llegar a la corte, como dijo el abogado, antes de llegar al juicio, pues te arreglas cuánto es y Gloria está ganando muy buen dinero. Creo que sí tiene para darles una buena indemnización a estas chicas que la están demandando, ¿no? Que por cierto, me están informando que hoy Gloria Trevi va a ir a Televisa San Ángel a grabar las últimas escenas, como los últimos videos de promoción, y va a andar ahí en Televisa grabando justamente para la serie que le está haciendo Carla Estrada. Entonces, va a andar por ahí. En el martes termina las grabaciones. En el martes. Pero hoy está haciendo todavía los videos promocionales, todo lo que se requiere para ya tener como guardados los videos que todavía le hacían falta. Y una que otra escena, ¿no? Para la promoción de la serie. Un caso delicado, pero al final, bueno, yo creo que también viéndolo ahora en la parte jurídica, hace unos días en México se va a promover una ley para que todos los estados protejan a las víctimas de trata, a las víctimas, en este caso mexicanos, las personas que vienen del extranjero. Entonces, también creo que se ha ganado en materia, en este caso legislativa, muchos puntos al visibilizarse este tipo de delitos del pasado, que al final, bueno, las víctimas señalaron a Sergio Andrade, ya hay más legislación. Ahora lo que se buscará en México es que todo esto se homologue y haya una ley para todos, porque todos los estados tienen diferentes legislaciones y entonces, por ejemplo, en Quintana Roo tienen cierto tipo de años para estos delitos. Monterrey. Entonces, esto también va a ayudar mucho porque me parece que también el lanzamiento de la serie viene acorde a eso. Creo que se va a visibilizar un tema que es muy actual como es la trata y creo que también de esta forma ayudará que la sociedad y la legislación, junto con las autoridades, tengan mejores castigos para este tipo de delitos horribles que se viven. Hoy en día hay muchos, miles de casos que se siguen denunciando, más los que no se denuncian. Qué bien que, por ejemplo, Carla, que haga esto, ¿no? Perdón, quería, Carla. Por ejemplo, Lalo Verastegui acaba de hacer una película, nada más que, pues, también creo que la hizo en Estados Unidos, también va a estar detenida, pero se llama, este, ver la libertad, ver la libertad, algo así, y también trata de eso, exactamente, de cuántos niños son vendidos para trata y que cuando ya llega un momento en que, no sé, los violan 15, 20 veces al día y cuando ya llega una edad en que ya no son, este, ya no los quieren para la prostitución, entonces les sacan los órganos y los venden. Sound of Freedom se llama. Terrible, sí, terrible. Entonces, Lalo Verastegui hizo esta película, que me imagino que va a estar detenida por lo mismo, de la huelga, y, este, pues, no sé cuándo la podamos ver. Sí. Vamos a un corte, ahorita volvemos.